¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Ya sé que hace rato no les traía un unboxing de periféricos y accesorios gamer chicos Pero pues en estos momentos por fin nos ha llegado nueva mercancía Y que mejor que empezar esta nueva etapa de unboxings que con un nuevo combo gamer de teclado y mouse Así que vamos a ello Por acá tenemos chicos este increíble nuevo combo gamer Permítanme en acomo el teclado Tenemos este fantástico combo gamer que la verdad que me ha sorprendido bastante Está muy muy genial pero bueno eso sí les digo una vez algo chicos No lo he destapado como tal simplemente lo miré que estuviera completo Esta será la primera vez que lo voy a destapar en sí Lo voy a quitar las bolsitas y lo voy a pues a probar Bueno chicos contándole algunos detallitos de este fantástico combo gamer Tenemos este Metal Storm referencia T21 Por aquí tenemos Steel Plate Game Suspension Luminium Skateboard Que dice que es también de superficie metálica como el Tigers TG900 Tiene este estilo que están viendo acá Bueno por aquí también tenemos unos detallitos pero desafortunadamente eso está en chino Así que la verdad pues va a estar complicado Esto es de la marca Limemen creo que se pronuncia así No sé pues yo veo aquí una M chicos ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no En la parte de atrás vemos que nos muestra tres increíbles estilos Tenemos el que es negro con RGB con los tres colores Tenemos el negro que es solo amarillo y este como color beige Porque creo que es color beige este que está acá en la caja Que da también RGB Y bueno chicos como tal pues el teclado no dice nada Pues es muy económico para los que quieran adquirir este fantástico combo gamer Vale a tan solo 16 dólares La verdad que pues si está económico está muy muy bueno Bueno chicos si me preguntan si lo recomiendo Claro que lo recomiendo Está muy barato muy genial Pero bueno como les digo aún no lo he destapado Hasta ahorita lo vamos a destapar Y bueno vamos a mirarlo Bueno por aquí vemos chicos que tiene una etiqueta con una tarjetita Imagino que será pues lo que entiendo de cuanto trae este tipo de tarjetita O sea creo que es de garantía Básicamente pues no la manita la vamos a dejar por aquí Bueno chicos ya no ha sacado tanto el teclado como el mouse Creo que ni más no Ni más vamos a descartar la caja Vamos a echar nuevamente la tarjetita ahí Y bueno que tenemos por acá Vamos a quitarle esta bolsita protectora La verdad que se ayuda bastante a evitar que se raye Y bueno por aquí tenemos el mouse chicos Bueno en la parte del teclado que podemos observar Bueno tenemos nuestros pues nuestros dos plataformitas Para que quede un poco más inclinado hacia nosotros Vemos la verdad que es un teclado Permítanme se lo acerco Está chévere la verdad Como un estilo semi ergonómico en esta parte Con el descansa palmas Vemos que es semi mecánico Como pueden notar ahí tenemos el sonido característico de estos teclados Réplicas que los hace semi mecánico Tenemos esta suspensión de aquí que la verdad se me olvidó en estos momentos el título Ya le contaremos adelante como es Este es para poner los celulares Pero pues bueno no tengo que celular poner ya que pues estoy grabando con el mío Bueno esto lo vamos a dejar por aquí chicos Ya lo vamos a conectar Vamos con el mouse primero que todo Bueno es un mouse que la verdad de peso lo siento muy bien Tiene un peso ideal Inclusive creo que es hasta más pesadito que el que estoy usando Vemos que no tiene los botones laterales O sea a los lados pues hay muchas personas que lo necesitan Y no es que no entonces pues en este caso ya va en gusto Según que tipo de videojuegos juega El cable son exactamente iguales No son en cordón emallado Tipo emalla Pero debo de decir que está bastante bien Es un caucho que cubre los cables muy muy grueso La verdad que tanto el teclado como el mouse chicos está muy bien Pues me gustan la verdad debo de decirlo Nuevamente le recuerdo chicos El que quiera adquirir este fantástico combo gamer Lo estoy vendiendo a tan solo 16 dólares Es una de las tantas réplicas que podemos encontrar en el mercado Normalmente pues lo podrán encontrar alrededor de 18, 20 dólares Según la tienda colombiana Bueno chicos Les recuerdo que todo el que quiera adquirir algún periférico gamer Sea diadema gamer Sea teclado gamer Mouse Bueno etcétera etcétera Conmigo Les recuerdo que es de suma confianza Conmigo pueden adquirir todo esto para su computador Créanme que doy la garantía de cumplirles Con que el productor les va a llegar a la parte de Colombia que estén viviendo Y en otras partes pues chicos queda difícil La verdad Hasta el momento pues estamos empezando Esto es una tarea difícil Poder conseguir alguien Una empresa por decirlo así Que distribuya afuera de Colombia Y que salga barato Porque como eso es tan económico chicos Quédame que puede valer más el envío Que lo que va de la misma pieza Y bueno chicos no siendo más Este ha sido nuestro fantástico combo gamer La verdad que me ha gustado Muy parecido al Tigers El primero que hicimos El Tigers TG900 Y bueno No siendo más Vamos a las pruebas Vuelvo a ir apagando la luz Y chicos lo conectaré Primero que todo Para que dan como alumbran En máxima luz En este momento pues Tengo tres bombillas alumbrando Que es la principal pues Con la que ilumino la habitación El LED de la cámara El flash de la cámara Y tengo una lamparita por aquí arriba Así que pues en este momento Y bastante luz Vamos a ver como se ven Con esta máxima luz chicos Bueno el teclado Créanme que el RGB Está fantástico Imposible Que me digan que no Le doy en los comentarios Si les gustó el RGB o no Vamos a ver el mouse chicos Que tal está el RGB Bueno también el RGB El mouse está fantástico La verdad Creo que debe ser Por ahí unos 5 o 7 colores Más o menos Como les digo Tiene un peso muy muy bueno Me gusta que esa parte Es metálica La verdad ayuda a proporcionar Más peso Para mayor precisión Bueno chicos Así es como se ve Nuestro combo De teclado y mouse Bueno también tenemos El sistema de luces Que va como parpadeando Que va como latiendo Vamos a ver si tenemos Para Si también tenemos Para oponer la densidad Ponerlo no tan fuerte O bien fuerte La verdad que este teclado Y este mouse Están muy muy buenos chicos Me ha gustado Si con toda esta luz Que tengo en estos momentos Se ve así de fantástico No puedo imaginarlo Como se ve a oscuras Y es más Vamos a ver Como se ven estas dos bellezas Totalmente sin luces Vamos a ir apagando Las luces chicos Empezamos con el flash Bien bien Pero aún así tenemos Bastante luz aún Vamos con la lamparita Que les digo Ahí ya se empieza a notar La belleza de RGB Que tiene Y por último La luz principal Listo chicos Vean Así se ve El teclado Y el mouse Totalmente a oscuras Para los que me pregunten Que estoy seguro Que me van a preguntar No las letras No alumbran como tal chicos O sea A oscuridad En este momento Estoy prácticamente A máxima oscuridad Me voy a apagar también El monitor Ahí lo acabé de apagar No alumbran las teclas Pero créanme en que El RGB es tan fuerte Que como las teclas Son blancas Se ve un poco Traslúcido chicos Y se ha alcanzado De la letra A la perfección Así que que se alumne La letra No es necesario Porque el RGB es tan fuerte Que se ve Fantástico Fantástico Todas las teclas Y bueno chicos No siendo más Vamos a dejar por aquí El unboxing Les agradezco mucho Los que me apoyan Ya como estamos monetizando El canal Créanme en que Los que ven este video Me ayuda bastante A poder coger dinero En reproducciones Y anuncios Y bueno y por último chicos Vamos con tomas épicas ¡Gracias! 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 116 dólares Para los que quieran Adquirirlo conmigo También les doy garantía Chicos No se les olvide Que esto es muy importante Y bueno Si no más Dejaremos el video Hasta por acá Les recuerdo Por favor Suscríbanse a mi canal Chicos En este momento Vamos a 1891 suscriptores Les recuerdo Que apenas lleguemos A los fantásticos 2000 suscriptores Del canal Haré un sorteo De exactamente Periféricos Y accesorios gamer Y bueno chicos No siendo más Me quedaré por aquí Probando esta belleza Si quieren que Haga video Probando esto Con algún juego En específico Me lo dejan en los comentarios Y con mucho gusto Lo haré probándole Los juegos que me pidan No siendo más Me despido Y hasta la próxima Los quiero Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil